Hey, hey amigos de Pitstop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y así como está de moda hacer bailes en TikTok, compartir las canciones más escuchadas del 2021, también están de moda las SUV de Coupé. Acá estamos con la Audi Q5 Sportback, una camioneta que se lanzó hace algunos meses en Colombia y bueno, vamos a comenzarla. Y bueno, la Q5 Sportback es la respuesta de Audi hacia la Mercedes GLC Coupé y hacia la BMW X4, como su competencia también está basada en las versiones SUV y tiene el corte tipo Coupé en la parte trasera. Hablando del frontal, acá tenemos prácticamente el mismo frontal que encontraríamos en la Q5 SUV, tenemos luces full LED, ambas versiones van a venir con tracción permanente 4, con cámaras 360, con sensores adelante. Acá en la parte de abajo no tenemos exploradoras, pero sí tenemos una propuesta de diseño bien interesante. La parrilla o el single frame, como Audi lo llama, es cada vez más grande y acá se pueden dar cuenta. Y esto hace que la camioneta se vea mucho más imponente, más agresiva y pues que en parte tenga mejor refrigeración. Los rines sí son exclusivos de esta versión Sportback, son de 20 pulgadas. Los de la versión SUV van a ser diferentes y miremosla por el lado, que es donde realmente cambia entre versiones. Como se pueden dar cuenta, acá la caída del techo es mucho más agresiva, mucho más Coupé. Habrá gente a la que le guste, habrá gente a la que no le guste, pero lo más bonito a mi concepto es la parte de atrás. Esta parte trasera me gusta mucho porque es muy similar a lo que tiene la versión SUV. Sus luces son prácticamente iguales, tenemos la inscripción Q5, el logo con la placa al centro. Y acá a la derecha tenemos el 45 TFSI4. Que ahorita les voy a hablar un poco más de la parte mecánica. Otra diferencia respecto a la SUV es que acá tenemos un difusor, se puede llamar así, mucho más agresivo. Y no tenemos pues ni salidas de escape, ni escapes falsos, ni nada. Hablando ahora de la parte mecánica, tenemos un motor 2.0 litros, turbo obviamente, y lo siento que está algo sucio. Que genera 250 caballos de fuerza y 370 Nm de torque, acoplado a una caja automática Stronic de 7 velocidades y como ya les había dicho, tracción 4. Entre la versión SUV y la versión Sportback vamos a tener exactamente la misma mecánica, el mismo conjunto motriz. La única diferencia va a ser un poco el tema de la suspensión. Que esta tiene una suspensión un poco más deportiva, un poco más firme por el tipo de carrocería que es. Antes de verla por dentro, esta es una pequeña pausa comercial para que se suscriba, le dé like al video y si puede lo comparta. Y también deje que tal le ha parecido la camineta hasta ahora. Ahora sí, vamos a verla por dentro. El interior de esta camioneta me ha gustado mucho porque, bueno, todos sabemos que Audi hace diseños bastante minimalistas y esta no es la excepción. Tenemos líneas bastante horizontales, los vents están muy bien puestos, la verdad el aire acondicionado enfría bastante rápido. Y esta pantalla de tipo flotante ya no se esconde como sí lo teníamos en la generación pasada, sino ahora está acá permanentemente. Es una pantalla que creció en dimensiones y también tiene un nuevo sistema operativo. Pasando al tema del tablero, acá tenemos el Audi Virtual Cockpit con una pantalla de 12 pulgadas. Donde la verdad no podemos cambiar muchos modos de manejo como sí lo podemos hacer en la TAOS, por ejemplo, o en los Volkswagen. Acá tenemos este modo y tenemos este modo y ya. No cambiará en color o pues en formas, dependiendo del modo de manejo, sino siempre va a estar así. El volante es totalmente redondo, forrado en cuero, tiene un muy buen tacto. Tiene las dos levas de cambio tras el volante, que son un poco pequeñas, pero están bastante bien. Acá atrás tenemos la tercer palanca para el control crucero. Volviendo al tema de la pantalla, la generación anterior o el pre-facelift, acá tenía una ruedita y un tema para poderla manejar mientras uno está conduciendo. Ahora toda la función es totalmente táctil, ya acá no hay nada. Un pequeño espacio para guardar de pronto monedas, algún objeto pequeño. Y hablando del espacio, un celular. Acá no cabe. Acá puede que sí quepa, pero pues va a quedar así bailando. Y acá cabe justico. Si uno tiene un celular un poco más grande que un iPhone 11, de pronto no va a caber. O de pronto acá, pero pues este espacio con el descansar brazos no queda tan chévere. En esta parte central, acá si corremos esto para atrás, tenemos dos portavasos que tienen un tamaño medio. Que para llevar bebidas y latas o vasos de Starbucks va a estar bien. Un dato que no les había dicho es que nosotros somos los últimos en tener esta Q5. Y actualmente tiene 9,661 kilómetros recorridos donde ya mucha gente la ha tenido. Y nos podemos dar cuenta que el negro piano, con el uso de algunos meses, sí se raya un poco más de lo que queremos. Mientras que esta textura tipo aluminio, sí está perfectamente. No se le ve la verdad el pasar del tiempo. ¿Por qué no está todo en este material si no tenemos un negro piano? No lo sé. Y más donde uno está manipulando tanto las cosas. Tenemos iluminación ambiental, también configurable a nuestro gusto. Son alrededor de 30 colores. Donde la paleta es bastante amplia. Tenemos desde morados hasta rojos, blancos y demás. Está la verdad bastante bien. Y también tenemos conexión a Apple CarPlay y Android Auto de manera alámbrica. Toca todavía enchufarlo. Tenemos un puerto USB tipo A. Y aquí en la parte central tenemos un puerto USB tipo C. Aire acondicionado de tres zonas. Que la verdad es una novedad bien interesante para una camioneta de este segmento. Y no sé nada más, pasemos ahora a la parte de atrás. El espacio acá atrás está bien. Podría ser mejor, sí. Pero para eso está la versión SUV normal. Pero si me siento derecho, esta sí ya está en mi posición de manejo. Tengo más de dos manos de espacio que está muy bien realmente. Pero las puertas tenemos mallas. Acá en la parte central tenemos vents de aire acondicionado con su propia zona. Y volviendo al tema. Es algo que en la categoría del segmento, esta Q5 es la única que lo tiene. Lo que sí no me gusta es que el túnel de transmisiones es bastante prominente. Es bastante grande. Entonces acá atrás cinco personas pueden ir algo incómodas. Además que tenemos pues un descansa brazo central relativamente grande con sus dos portavasos. Y la persona de acá va a ir algo incómoda. Aparte que la silla, el espaldar es duro y la silla está un poco más levantada. Entonces pues si la persona es muy alta seguramente va a estar tocando acá con el techo. Estas sillas son también en cuero. Tienen sus cinturones de tres puntos, sus tres apoyacabezas, sus anclajes Isofix. Pero lo que no tienen son el tema de la reclinación. Las sillas son fijas acá. Otra novedad dentro de la categoría del segmento son estas cortinitas. Que es la primera vez que la vemos en una SUV que no sea de las full size. Y está bastante bien. El acabado de las puertas es en plásticos semiblandos. Están bien. Acá sí tenemos plásticos duros. Acá en la parte baja también tenemos plásticos duros. Pero pues en general se siente una camioneta de buena calidad y una camioneta bien armada. El espacio de carga es otra cosa bien interesante. Porque una SUV Coupé se caracteriza por tener menos espacio respecto a su versión SUV o normal. En este caso tenemos 510 litros de espacio que son solo 10 litros menos que la versión normal. Acá como se pueden dar cuenta tenemos una maleta, tenemos el kit de carretera, tenemos las barras de techo para las bicicletas que no están montadas. Y lo que sí es una novedad es que bajo el piso tenemos una llanta de repuestos. Que sí, esa ahorra espacios, pero pues tenemos una llanta de repuestos con su kit de reparación de pinchazos, con su gato, con toda la herramienta y también tenemos un botiquín. Para el carro que es, está muy bien tener una llanta de repuesto y la verdad no me la esperaba. Acá tenemos el tema de las luces traseras con la luz de reversa. Porque, como se pueden dar cuenta, las luces normales suben con la tapa del baúl. Un baúl totalmente eléctrico que está muy muy bien. Y bueno, llegó el turno de manejar la Q5 Sportback y es una SUV que se maneja bastante bien. El motor 2.0 tiene la potencia justa para tener ciertos rasgos deportivos, donde si uno acelera a fondo, la camioneta va a adelantar sin ningún problema. La caja a doble embrague también responde súper bien, súper rápido. El motor 2.0 es el que vamos ahorita. La camioneta hace los cambios bastante suaves. Son, la verdad, casi imperceptibles. Y el andar para ciudad y carreteras así, tipo autopista, está bastante bien. Porque uno va a estar ahorrando la mayor cantidad de combustible posible. Ya en el modo Dynamic, si las revoluciones van súper altas, el cambio es un poco más agresivo. Pero en general, se siente bien. El tema de la suspensión, a mí, en lo personal me gusta. Porque es una suspensión que si bien es un poco más deportiva que la versión SUV normal, es un poco más rígida, un poco más firme, no llega a ser incómoda en ningún momento. De pronto, si uno pasa algún tope, bache, hueco, algo rápido, sí se va a sentir algo dura. Pero para el andar normal, es una suspensión súper cómoda, súper firme, que no tiene mucho balanceo en la carrocería, no se siente una camioneta tan pesada. Lo que sí se siente es una camioneta ancha. Si bien tiene 1.8, 85 metros de ancho, si mi memoria no me falla, se siente un poco más ancha. La amplitud desde acá, pues, la hace ver con dimensiones más grandes de lo que realmente son. Hay que, pues, tener cuidado con eso. En el tema de equipamiento y asistencias, es una camioneta bien completa, donde, pues, tenemos cámaras 360, asistente de parqueo semi-autónomo, que ahorita lo vamos a ver. Tenemos control de descenso, seis modos de manejo. Lo que sí nos viene a hacer falta es un poco el tema de, digamos, control crucero adaptativo, el tema de, de pronto, frenado autónomo en caso de emergencia, que si esta camioneta no lo tiene. Tenemos auto-hold, auto-start-stop, tenemos techo panorámico y acondicionado de tres zonas. Y lo más interesante es que no tenemos pico y placa con esta camioneta. Y hablando del tema, esta Q5 no tiene una batería de 48 voltios, que es lo normal en los Smile Hybrid, sino tiene una batería de 12 voltios, que es una batería, pues, mucho más pequeña. Y es bastante difícil, casi que imposible, llevarla al modo 100% eléctrico, porque es un modo de desaceleración por debajo de 22 km por hora parado, que es más cuando uno está en un semáforo, va a parar por tráfico, demás. Y la batería, aquí tenemos una indicación de la carga de la batería. En ese momento es que se apaga el motor a combustión, pero no son más de cinco segundos, a menos que ya estemos, pues, totalmente detenidos, pero, pues, ahí llega a ser el tema del auto-start-stop. Si la camioneta ahorra más gasolina por tener la microhibridación, la verdad les diría que es muy difícil saberlo, casi que imposible, porque, pues, el motor eléctrico sí apoya, pero casi nunca está funcionando solo. En lo que llevamos de ruta, 215 km, tenemos un consumo de 11 km por litro, que acá le dejo la conversión a kilómetros por galón, que, pues, no es un consumo hiper-mega espectacular, se entiende, obviamente, pero es prácticamente idéntico a lo que teníamos en la Q5 anterior, que no tenía ningún tipo de hibridación. La ventaja acá es que no tenemos ningún tipo de restricción en ciudades principales para, pues, para el tema de pico y placa y demás. Entonces, viene a ser una opción bien interesante. Una camioneta premium de corte Coupé que no tenga pico y placa, que sea así de cómoda, es una opción que está muy fuerte. En la competencia, tenemos a BMW X4 y Mercedes GLC Coupé. La X4, por el momento, viene netamente a gasolina, no tiene ningún tipo de hibridación, y la GLC Coupé tiene el tema de que es hibrido plumbing hybrid. ¿Qué ventajas viene a tener esta sobre la Mercedes? Si es que esta, pues, no se conecta en ningún momento. ¿Y qué desventajas tiene? Pues, que realmente no ahorra mucho combustible para, pues, considerarse un hibrido. Lo que más me ha gustado, sin duda, es el tema de la parte estética, porque tanto por el frente como por detrás hay una camioneta imponente, deportiva, agresiva. Por dentro también tiene un look bien interesante, todo donde uno toca se siente que se ha acabado de buena calidad. Aquí en el neuropiano, pues, se ve muy bonito, pero, pues, sí hay que, pues, tenerle mucho cuidado. El tema del andar de la camioneta es súper suave, cuando uno le exige en curvas, la tracción 4 realmente hace su trabajo. Cuando uno, hay curvas que uno no cree que la camioneta las va a coger a la velocidad que las coge, y sí, la camioneta la hace sin ningún problema. Se me ha gustado mucho. El tema de la pantalla. Sí mejoró respecto a la generación pasada, es más grande, tiene mejores colores, tiene Apple CarPlay, pero, ¿por qué no mantener la ruedita acá en la consola central? Para poder manipularla, sí o sí toca desviar la vista, mirar qué se puede hacer. Acá en el sistema nativo, si en las camion, no es bastante grande y es bastante claro, nos obliga sí o sí a quitar la mirada del camino, que no es lo más ideal. El tema del aire acondicionado, también es la única del segmento que ofrece aire de tres zonas, donde es un aire que es súper eficiente, enfría bastante rápido, está realmente bastante bien. Ahora, ¿qué podría mejorarle? El tema del equipamiento en cuanto a seguridad activa, porque su competencia, hablando de Mercedes-Benz, sí tiene frenado autónomo en caso de emergencia, que es una cosa que en un carro premium debería ser casi que de serie para todos sus modelos. ¿Por qué esta no lo tiene y por qué la X4 tampoco lo tiene? No lo sé. Otra cosa es el tema del virtual cockpit. A mí en lo personal, no me molesta que tenga, pues que sean las dos agujas y que tenga, pues únicamente la información de viaje, pero sí, por ejemplo, en la Kuros veíamos el mapa que se podía ver acá. También teníamos su competencia que tiene indicador de fuerza G o indicadores de mapa acá o que incluso se podían personalizar y cambiar de color, así sea, dependiendo del modo de manejo. Aquí en este caso, no, siempre lo vamos a tener acá. Y si queremos otra vista, es esta vista que tenemos acá, no es más. Y la pregunta del millón viene a ser ¿por qué comprarse una SUV Coupé si tiene menos espacio de carga, si tiene, pues las personas de atrás van a ir un poco más incómodas por la caída del techo, si siempre son más caras que su versión normal? Y la respuesta es por moda prácticamente. Todo el mundo quiere una SUV Coupé, ahora todo el mundo está haciendo TikToks, ahora todo el mundo está compartiendo su 2021 de canciones de Spotify. ¿Será que llegará el día en que ya las SUV y Coupé dejen de ser una moda y se conviertan más en algo práctico? No lo sé, por ahora es moda y capricho. A día de hoy esta camioneta cuesta 225 millones de pesos, que recuerden, no tiene pico y placa, tiene un motor de 250 caballos de fuerza, un baúl de 510 litros, tiene llanta de repuesto que está bastante bien y tiene una batería de 12 voltios que la convierte en mild hybrid. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Los leo en comentarios o si compararían alguna de la competencia también los leo en comentarios. Mi nombre es Federico, esto es Speedstop y desde Guatavita en la Q5 Sportback yo me despido y nos vemos en una próxima. Bye bye.